Gracias. Y ahora vamos a conversar con nuestro invitado que ha estado esperando en mesa. Ese es el señor Manuel Guerra Velázquez, secretario general de Juntos por el Perú. ¿Antes Patria Roja? No, no. Soy secretario general del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, integrante de Juntos por el Perú. Que antes era el Partido Humanista. No, no. El Juntos por el Perú es una denominación que se le da a un colectivo de organizaciones. La inscripción la tenía en el jurado el Partido Humanista, el señor Llegui de Simón. El Partido Humanista es parte de Juntos por el Perú, es el único partido que tiene inscripción que tenía y he hablado compartido con el resto. Por eso, o sea, cobijados bajo la inscripción del Partido Humanista se forma esta plataforma que se llama Juntos por el Perú. ¿Qué partidos están ahí? Bueno, estamos nosotros, está el Partido Comunista Peruano, está el colectivo Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, hay un partido también muy... ¿Fuerza Social, el partido de Susana Villarán? De Gustavo Guerra. De Gustavo Guerra, que postuló a Susana Villarán. Sí, pero Susana Villarán ya fue expulsada de ese partido. Ahora, Juntos por el Perú es entonces esta especie de paraguas que reúne a varios movimientos de izquierda que tendemos, tienen la misma perspectiva. Pero es la inscripción que tenía Jude Simón, quien hoy día tiene codinome. ¿Cómo hacemos con el codinome y con el partido del señor Simón? Lo que sabemos hasta ahora es que está en duda si ese codinome le pertenece obviamente a él o no. Lo que está en duda es si es IPAN o no, pero lo que no está en duda aparentemente es que recibió dinero. Efectivamente, habrá que analizar ese tema, si en caso se comprueba tendremos que tomar una posición sobre el respecto, porque nosotros somos un partido que definitivamente está contra todo tipo de corrupción, venga de donde venga. Pero en ese entonces también, ¿no van a apelar ustedes a esa figura que se ha planteado de decir, pero en ese momento recibir el aporte de una empresa privada para una campaña electoral no era delito? No, nosotros somos bien claros en ese sentido, combatimos y seguiríamos combatiendo la corrupción, es uno de nuestros principios fundamentales. ¿Tendrían que retirarse entonces de la elección también? Efectivamente, si es que hubiera ese tema y se comprueba todo lo que se dice, tendríamos que tomar una posición drástica sobre ese tema. Quisiera saber con qué lineamientos básicos, un poco la misma pregunta que hizo Patricia del Río a su colega, con qué lineamientos básicos entrarán a las elecciones inminentes. Quisiera que nos diga eso en general y particularmente sobre la minería, porque ustedes tienen un vínculo estrecho con el gobierno chino, con la embajada, y por ejemplo, Bambas son inversiones mineras chinas, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, nosotros tenemos una política para el Perú de diversificación productiva. Consideramos que es un error considerar que el Perú es un país básicamente minero y que dependa de la minería 100% y que sea el eje fundamental. Consideramos que eso es incorrecto porque al Perú lo condena al atraso, no genera un desarrollo, puede generar crecimiento en determinado momento, pero no genera desarrollo, saquea los recursos naturales y malogra el medio ambiente, ¿no? Muy bien. Tenemos que tener un montón de conflictos sociales. El caso de China, que tiene inversiones en el Perú, y el Perú le permite ese tipo de inversiones, es también una cuestión de ambos países. El Perú no debe permitir ni a China ni a ningún país que se lesione sus soberanías, sus intereses y que haga respetar los derechos de las comunidades. Muy bien, señor Guerra. Entonces, en concreto, ¿participan el 26 de enero? Está en debate eso, porque recién es una cuestión que se ha aprobado. De acuerdo. Efectivamente, estamos... Entonces, quedamos atentos a cuál será su decisión. Y también estamos justamente tratando de hacer una confluencia mayor con el sector de Voces del Cambio, donde está Verónica Mendoza, y posiblemente se trabaje, se concretice una alianza electoral entre esos dos. ¿Toda la izquierda junta? Casi toda la izquierda junta, porque es un problema también el caso de Marco Arana, que él siempre es un poco renuente a la unidad, pero la mayoría es izquierda. Le gusta ir solo. Muy bien. Muchísimas gracias al señor Manuel Guerra Velázquez, secretario general de Juntos por el Perú, una coalición. Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Partido Comunista del Perú, Patria Roja, pero además forma parte de este colectivo Juntos por el Perú, que reúne a varios movimientos de izquierda. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro segmento, siempre tan esperado los jueves, verdadero o falso.